Ay señor, ah de pollo, ok, por favor no al canibalismo te iba a decir Diego, un lomito entero, 5 choclos en rodaca, una piña pelada, 3 cebollas grandes, 500 gramos de tomate cherry, 3 zapatitos verdes, además de 3 cucharadas de mantequilla, una cucharada de oregano, una cucharada de ají molido grueso, 10 palitos chinos, Chichi te llaman 500 gramos de queso criollo y sal con pimienta, ¿qué vamos a hacer? Vamos a condimentar esto, ¿sí? Vamos a condimentar con, ¿con qué? Con, ¿qué? Ajo molido, ¿te ha gustado esto de estar usando ajo molido en este último tiempo? Sí, estaba en promo, quiero que saludes a mi amigo, quiero que saludes a mi amigo, en este caso nos sirve para condimentar sin que esté el ajo, sin que se queme el ajo, ¿sí? Acá este pollito Inba le gusta, le gusta el orégano, entonces le ponemos orégano, así como a vos te gusta tu amigo Luciano Pereira. Ahí está, bien amigo. Bien, obviamente hay que ponerle sal, ¿sí? Y ya tenemos este pollito listo para ir a la parrilla. ¿Hace alguna diferencia amigo en tu pollito Inba? ¿Hace alguna diferencia el tema de la sal gruesa y lo que estás utilizando? La sal gruesa para la parrilla siempre es buena, ¿por qué? Porque va disolviendo muy de a poco, lentamente y no penetra tanto en la carne. Sí, la sal fina penetra en la carne y desangra. Ah, perfecto, entonces no desangra nadie ahora. Acá vamos a hacer una mantequilla con lo mismo, con los mismos ingredientes, como para que nos sirva de condimento y le vayamos poniendo a la preparación durante la cocina. ¿Esta mantequilla le vas a ir poniendo al mismo pollito? Exactamente, no solamente al pollito, sino que se lo voy a poner a los vegetales y demás. El pollito ya está condimentado, ¿sí? Tengo una mantequilla saborizada, rápidamente la voy a dejar acá, a mano. Sí, sí, como flash. Y ahora vamos a preparar carne. Ajá. ¿Ok? Mientras tanto, para que vayamos agarrando tiempo, te doy una tarea, porque te veo que te aburrís. ¿Qué vamos a hacer? Mirá. ¿Ves lo que tenemos acá? Estoy entretenidísima, la verdad. ¿Ves lo que tenemos acá? Ajá, ahora no lo ves, te quedo. Te lo meto, ya. Podés deducirlo sola, igual que la gente puede deducir sola, ¿qué es lo que tiene que hacer? Oye, te has vendido con todo tu favor, ¿no? Queso tomate, queso tomate, queso tomate, ¿sí? No. No, mirá, ya empezaste mal, repita con tomate. Pero me decís queso tomate, queso tomate, a ver. Mi idea es como pudiera. Entonces. Bien, acá vamos a utilizar lomo, señores. Lomo. ¿Y qué vamos a hacer con este lomo? Como siempre dijimos, dejamos la grasa, porque la grasa del lomo es lo que va a permitir que esa carne no se seque y que vaya quedando más sabrosa, ¿ok? Perfecto. Lo que sí vamos a hacer es cortar dos dedos de grosor, unos buenos... No se corten los dedos, es simplemente para tomar la medida. Así, exactamente. ¿Ves? Ese es el grosor, mirá. Dos dedos. Muy bien. Ahí está. Ahí, ¿ves? Dos deditos de grosor. Oye, ¿te parece...? Y lo aplanamos así un poquito, Luis. Aquí tenemos la carne, los lomos cortados, ya tenemos el pollito también cortado y condimentado. Acá tenemos estas... Obras maestras mías. Que hizo, bueno, decir, ella hizo una, así que puede decir, hicimos, ¿ok? Mirá, acá tenemos cebolla cortada, mejor son cebollas grandes, cortadas así, cortadas gruesas, ¿ok? ¿Para qué? Para que aguante la cocción. Inclusive podés pincharlas con unos palitos para que no se desarmen. Ya. Estas... Estas van a resistir. Estas resistes, por eso las dejo aquí. Resistiré. ¿Qué más? El choclo, lo mismo, de la misma manera. Choclito, vos me diste una sugerencia recién, ¿sí? Sí. Quieres que sea más rápido, pueden hervirlo al choclo, después cortarlo y cocinarlo más rápido. Si no, nos va a llevar más tiempo de cocción en la parrilla, obviamente. Ah, o sea que también se puede... Perdón mi ignorancia ya, pero de verdad creí que estabas bromeando conmigo cuando me dijiste que lo podías poner así de crudo. Lo puedo, lo puedo poner crudo, pero va a llevar más tiempo. ¿Pero cuánto? ¿Te tardás unas tres semanas en que va a hablar? No, no, porque el almidón cocina siempre cuando llega a 100 grados. Sí, sí, es un día. ¿Sí? Calabaza, mirá, para que nos dé color. Vamos a cortarla así también en rodajas. Qué bonita que se ve. Y todo esto va a ir escondimentado después con la mantequilla esa que hicimos. Perdón. Y lo que nos faltaría también fue darle un toque de frescura también a esta parrilla, un toque dulce. Piña. Piña. Ahí está ya, pelada. Y vamos a cortarla también en rodajas gruesas, ¿ok? Cruza, ¿para qué resista? Exactamente, para que aguante la cocción. Más o menos te salen cuatro rodajas por cada piña, ¿ok? Ahí está. Ahí tenemos. Y suficiente. Te intrusas más, te pregunto. ¿Hiciste algo con la carne? ¿La condimentaste con algo? No, 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 no. A lo único que no le hemos puesto condimento todavía es a la carne, ¿sí? A la carne, ya saben, que nos vamos a la parrilla y ¿qué hacemos? Grasita primero, alinqueando. Y listo, ¿sí? Entonces, lo voy poniendo acá rápidamente. Ya. ¿La vas a llenar ahorita a tu parrilla? La carne, sí, ahorita mismo. A ver, ¿cómo hagamos entonces? Hagamos. ¿Sabes que yo recién este año, después de cinco, descendí la diferencia que tienen ustedes entre el ahorita y el ahora? A ver, a ver, a ver. El ahorita es ahoringui, digamos, ya. Claro, y el ahora puede ser la noche. Puede ser, sí, sí, sí. Yo no lo sabía. Yo le decía, ahora, ahora me decían, sí, ahora. Y claro, a la noche recién me dijo, pero es parte de ahora. Ahorita, diga. Me costó, recién me lo explicaron, ahora. Ahorita me lo explicaron. Bien, vamos a poner el pollo, que el pollo sí está previamente condimentado. En este no hay problema. Porque no hay problema con el desangrado, ¿sí? Entonces ponemos ahí piernitas, muslitos. Se va llenando. Ya condimentado. Vamos llenando esta parrilla, mirá, rápidamente. Ahí. Qué rico, qué rico. Bien. Tengo espacio para más bifes. Ajá, tenés. Vamos a poner un bifecito más. Somos varios aquí, así que vaya muy bien. Yo estoy siendo que va llegando gente, va llegando gente, ¿sí? Y por este lado. Y vas a poner las otras cosas también. Y por este lado vamos a empezar con los vegetales. Igualmente, mirá. Coman frutas y verduras. Si después, claro, comer fruta a la parrilla es muy, muy bueno también, ¿sí? Rico. Queda rico, queda rico. Nunca he probado la piña a la parrilla. Bueno, pero sí me imagino de que es similar el sabor. Normalmente comes piña en la pizza, que está a la leña. Y aparte acá el tema del ahumado y las azúcares caramelizan y se ponen hasta más dulce. Queda ahumadito, queda muy rico. O sea, hacer la piña así y después usarla en la pizza. ¡Mamá! Sí, hay que ver. ¡Mamá! ¿Sabes qué hacen en mi casa? ¿Qué hacen? Obviamente, aquí estamos en este tipo de parrillas, pero cuando tenés el carbón accesible, siempre, siempre te vamos a poner unas cebollitas ahí con cáscara en el carbón. Claro. Unos platanitos. ¡Uy, de bueno! El famoso alrescoldo. ¿Cómo se llama eso? Alrescoldo se llama. No tenía idea, yo solo lo ponía. Cuando vos ponés así, cuando ponés directamente la brasa, se llama alrescoldo. Ah, buenísimo. Entonces, ahí empezás. Vamos a poner a todo mantequilla. Muy de bueno. Para que cuando vayas tirando, esto se va a ir derritiendo. A la piña también. Vamos a poner un poquito. Mira vos. Inclusive, si vos querés a la piña, no querés que esté tan ácida, le podés espolvorear después que la devuelta, un poquito de azúcar. Ya. Para que caramelice y haga mejor coste. ¡Qué rico! ¿Estamos? Acá este pollito le puedo poner un poquito. ¡Claro! Ya está por estar, como dice mi amigo. Ya está por estar. Va, chachán. Porque todavía me quedan un par de piezas más para ir sacando. A ver, a ver. Lo tenemos todavía y estoy parrillando más todavía porque, obviamente, mirá, acá está. Uy, ese gordito de la carne. Mirá, 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 mirá el quesito. Ese quesito, ese quesito que va caminando, ese quesito, ese quesito. Que va chorreando. Vamos a poner ahí, mirá. Sí, qué bueno. Todos chorreando. Oye, y no solo... Caliente.